Y ahora el programa más divertido de la televisión infantil, para todos los pecosos, ¡pecosos! Con el auspicio de Quick de Nestlé. Damas y caballeros, les presento... Quick, listo para beber. Quick, listo para beber. Sí, Quick, listo para beber. Con deliciosos sabores. Fresa, vainilla, chocolate. Todas con nutritiva leche Nestlé y... Cerellac. Y ahora, el único que lo toma despacio, yo. Fui, tomarlo despacio. ¡Imposible! Hola amiguitos, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de poder compartir otro sábado con ustedes. Aquí, en su programa Pecos. Las no tipecosos son nuestro primer segmento. Ya están listos Dominique y Paolo. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Para ustedes, las noticias más interesantes de la semana. Cuento de niños para los niños. El libro, el sol y la naturaleza, contiene los cuentos. Lucecita y el cóndor pino. El burrito, Chalín y la pulga, Chilca. La garza, orgullosa. Chilén, segundo. La gallinita, la gallinita Tai y Enrique el estornudador. La publicación del libro de cuentos. El sol y la naturaleza, es una política de apoyo a la expresión infantil, a los sueños e inquietudes de los niños y se iniciará con el apoyo exclusivo del INFA, Instituto Nacional del Niño y de la Familia. El martes 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. Los problemas del corazón matan a muchísimas personas en todo el mundo, más que cualquier enfermedad. El 7 de abril ha sido constituido como el Día Mundial de la Salud en la mayoría de los países. Recuerda que la mejor manera de cuidar tu corazón es con una buena alimentación, con un ejercicio y sobre todo con los mejores sentimientos que tengas para quien nos rodea. Una canción, un corazón. En Holanda se realizará la final internacional del festival Una canción, un corazón. Cuyas delimatorias se vienen realizando en todos los países. Hoy, sábado 11 de abril, se realizará la segunda eliminatoria a partir de las 9 de la mañana en el Teatro 24 de Mayo, con la posibilidad de que los participantes sean vocalistas e instrumentistas. Y ahora, algo curioso. Según investigaciones de dos científicos australianos, las ranas podrían tener la clave para curar una amplia gana de infecciones que enferma a grandes y chicos. Parece ser la solución. Esta es la piel de este anfibio. En ciertos lugares de Sudamérica, África y China, ya utilizan a este animalito para curar algunos males. Si quieres divertirte, sigue con nosotros porque tenemos a continuación nuestro siguiente segmento. Semana a semana, nuestro reportaje es más interesante. Hoy visitaremos el pozo Fried Chicken. El pozo Fried Chicken. Conoceremos también este rico pollo que sin duda alguna vez lo hemos comido. ¡Qué oscuro que está esto! Oscuro y tremendamente frío. Nuestro camarógrafo estuvo en este inmenso frigorífico donde se mantienen los pollos. La vida es buscar la magia, el carrusel, de la esperanza. Amor y paz, lo que queremos. Y todos juntos cantaremos. Es mi futuro. Colorido como un cuento que te lleva. Pasa, pasa la ilusión, nuestro camino. Después de sacarlos del frigorífico, se los lava nuevamente como podemos apreciar. ¡Vamos juntos a brindar, correr y disfrutar, la suerte de vivir! ¡Vamos juntos a brindar, correr y disfrutar, la suerte de vivir! El siguiente paso es en harinar cada una de las presas con el gran secreto del coronel Kentucky. La vida es ver a los niños, llenos de fe y de esperanza. Amor y paz, lo que queremos. Y todos juntos cantaremos. Es nuestro mundo. Colorido como un cuento que te lleva. Pasa, pasa la ilusión, nuestro camino. Y nos va llenando de la vida, de sabor y de emoción. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, te quiero yo enseñar que existe un lugar para que seas feliz. Luego las pone en las barbillas. Correr y disfrutar, la suerte de vivir. La, 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 la. Y lista para freír. Un cuento que te lleva. Paso a paso. En poquísimos minutos tenemos las presas doraditas y crujientes. La vida es sabor y de emoción. Ven, 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 te quiero yo enseñar que existe un lugar para que seas feliz. Vamos juntos a brincar, correr y disfrutar. Otro de los secretos de Kentucky Fried Chicken es guardarlas en un horno para mantenerlas calientes en el momento de servirlas. ¡Gracias por ver el video! Muchas personas visitan a diario Kentucky Fried Chicken para deleitarse con este exquisito sabor. ¡Mmm! ¡Gracias por ver el video! Con su combinación de papas fritas y ensalada. Aunque hay muchas paradas, todo sur, entre el área baja. El camión, hasta la vaca, con su gran carga de amarillos de piel. Un millón de chinos, 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 en un autobús. Muchas gracias al gerente local, señor Felipe Espinosa. Y de igual manera a las personas que trabajan aquí y que nos atendieron muy gentilmente. Un millón de chinos, 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 en un autobús. Camino desde aquí, un millón de chinos, 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 chinos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, niña. Soy El Boni Quick. Quiero invitarte para que sigas participando en el concurso que ha preparado Quick para ti. ¿De qué se trata? Muy sencillísimo. Tienes que con tus cajitas vacías de Quick listo para formar cualquier trabajo manual. ¡Gracias por ver el video! ¿Para beber? Sí, Quick listo para beber. Con deliciosos sabores. Fresa. Vainilla. Mmm, chocolate. Todas con nutritiva leche mistlé. Y... Cerela. Y ahora, el único que lo toma despacio, yo. Ajá. Quick, tomarlo despacio. ¡Imposible! Caminando por mi quito, entre apuros y empujones, propongo a mi gente estas muy buenas razones. Que el ánimo sea jovial, cotidiana la sonrisa y franca amabilidad, se acostumbra en la ciudad. ¡Qué alegría, sí señor! Ser amable y ser cordial. Malas caras evitar y una sonrisa brindar. Todos sean comedidos, los ancianos respetados, visitantes y turistas atendidos y mimados. ¡Conservemos aire puro, evitemos nacer ruido, respetemos a la gente para bien de la ciudad! ¡Qué alegría, sí señor! Ser amable y ser cordial. Malas caras evitar y una sonrisa brindar. ¡Qué alegría, sí señor! Ser amable y ser cordial. ¡Qué alegría! Una sonrisa brindar. ¡Qué cobarde! Seguro que usted es otro de los miedosos de la computación. Aprenda computación fácil en sólo 16 fascículos. Conozca en forma clara y sencilla el lenguaje básico y los principios de la computación. Aprenda computación fácil. Oferta de lanzamiento con el número 1 gratis el número 2. ¿Ves? Es muy fácil. Cómpralo en todos los puestos de revistas y supermercados antes de que se agote. Y aprenda computación fácil. ¿Sabías tú que las estrellas, al igual que el sol, son los inmensos globos de fuego? Pero las vemos tan pequeñas porque están muy lejos de la tierra. Tenemos para todos ustedes una nota muy especial. Es la entrevista a los niños que participaron en el festival Los Niños Cantan. Veamos la premiación de los niños ganadores en el Hotel Orober de Quito. ¡Adelante! 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 ¡Fuera! 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 Estuvimos en la premiación a los niños ganadores del festival Los Niños Cantan. Este evento fue en el Hotel Orober de Quito. Participaron niños de Azuay, Loja, Guayas y otras provincias del Ecuador. ¡Fuera! 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 Los niños intervinieron en teatro y canto. Con las olas tendidas y en la mano un aplor. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Naira. ¿Y desde cuándo comenzaste a hacer el monólogo? Mis hermanos mayores han hecho, pero ahora hice yo. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. ¿Tú cantas? Sí. ¿Desde los cuantos años? O sea, ¿y este coro recién? Recién entré. Ya. ¿En qué colegio estudias? En el Instituto Internacional. ¿Y qué tal estás de notas? Sí. ¿Y cuántos hermanos tienes? Dos. Bueno, te agradecemos. ¿Quieres mandar algún mensaje a los niños? Bueno, yo quiero decirles a todos los niños que si es que les gusta el teatro que hagan y que si son tímidos que hagan eso con más razón porque les va a ayudar a que tengan más amigos y que se desenvuelvan mejor. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias. Nosotros estamos visitando el canal 23 del programa Pecosos para entrevistarte. ¿Cómo te llamas? Carolina Paz. ¿Tú cantas? Sí. ¿Desde qué año? Desde los ocho. ¿Y cuántos años tienes? Dos. ¿Te gustó mucho estar en este concurso? Sí. ¿Y qué te pareció? Es algo muy bonito porque así te puedes desenvolver más de la música. Bueno, gracias por todo. Y si quieres mandarle a alguien un saludo. Un saludo a todos los niños. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Carlos Alberto Ordoñez Tapia. ¿Desde cuánto tiempo cantas? Desde el primer grado. ¿Y en qué colegio estudias? En la Salle, en Loja. ¿Y qué sentiste cuando dijeron que tú eras el ganador? Me sorprendí porque no pensé que iba a ganar. ¿Y a quién le dedicas tu triunfo? A todos los ecuatorianos. ¿Y mándale un mensaje a algunos de tus amigos o a alguien? Yo mando a todos, este, mi mensaje a todos mis amigos, mis compañeros y a quien me entrevistan. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bien. Gracias. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Pamela Cortés. Lucía Hernández. ¿Y cuántos años tienes? Once años. Trece años. ¿Te gustó haber estado en este concurso? Sí, mucho. ¿Desde qué años cantas? Desde hace cinco años estoy en el conservatorio en Ternón Airman. ¿Y a ti te gustó haber estado en este concurso? Sí, me gustó mucho porque es una buena experiencia para todo lo vídeo. ¿Y tú también, desde qué años cantas y cuántos años tienes? Yo canté desde, canto desde que tengo seis años, me gusta mucho la música y sigo en el conservatorio de Loja. ¿Qué sentiste cuando dijeron que tú ganaste? Me sentí muy emocionada y muy feliz. ¿Y cuando dijeron que tú ganaste el tercer lugar? También me sentí muy bien porque sé que es una experiencia muy buena y que no es el primer concurso y hay otros también buenos concursos en que hay oportunidades. Mándale un mensaje a alguien que conozcas o a cualquier persona. Muchos saludos a todas las personas que me han apoyado en todo esto que he hecho. ¿Y tú? Ya, saludos mucho a esas personas que me han apoyado y también a las personas de Loja y estoy muy orgullosa de haber representado. Gracias. Bueno, queremos despedirnos de todos los niños que estuvieron en este concurso y agradecerlos por estar, por dejarnos entrevistarles y que les vaya bien algún otro concurso que haya. Gracias. Chao. 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 Damas y caballeros, les presento... Ta-ta-ta-ta. Wic, listo para beber. Wic, ¿listo para beber? Sí. Wic, listo para beber. Con deliciosos sabores. Fresa. Vainilla. Mmm, chocolate. Todas con nutritiva leche misté y... Cerela. Y ahora, el único que lo toma despacio, yo. Uy, ¿tomarlo despacio? ¡Imposible! ¡Qué cobarde! Seguro que usted es otro de los miedosos de la computación. Aprenda computación fácil en sólo 16 fascículos. Conozca en forma clara y sencilla el lenguaje básico y los principios de la computación. Aprenda computación fácil. Oferta de lanzamiento. Con el número uno, gratis el número dos. ¿Ves? Es muy fácil. Cómpralo en todos los puestos de revistas y supermercados antes de que se agote. Y aprenda computación fácil. Caminando por mi quito, entre apuros y empujones, propongo a mi gente estas muy buenas razones. Que el ánimo sea jovial, cotidiana la sonrisa y fantamabilidad se acostumbra en la ciudad. ¡Qué alegría, sí señor! ¡Qué alegría, sí señor! ¡Ser amable y ser cordial! ¡Malas ganas de gritar y una sonrisa brindar! ¡Qué alegría, sí señor! ¡Ser amable y ser cordial! ¡Qué alegría, una sonrisa brindar! Queremos saludar a Patricio Calvache, que es nuestro jefe de pisos, y a Pepito Padilla, que en este día están de cumpleaños. Muchas gracias por escribir. Vamos a leer algunas cartas que nos ha mandado. Quito, 5 de abril de 1992. ¿Cómo les va, pecosos? Espero que muy bien. Qué chévere que es su programa y qué riquísimas son las recetas que preparan. Les felicito por el reportaje del programa anterior. El pan y dulces se veían muy deliciosos. Mmm, les escribo en nombre de mi hija María Verónica, porque apenas tiene cuatro años. Sigan adelante con su programa, Rosario Mantilla de Pérez. Quito, 6 de abril de 1992. Pecos, hola amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de todos mis compañeros del cuarto grado B, del colegio Intisana. Mi nombre es Carlos Patricio y con todos mis amigos no nos perdemos su programa. Es realmente divertido. Espero que les haya ido muy bien a todos los pecosos en los exámenes. Que estén muy bien y lo pasen súper chévere. Chao. Hola, pecosos. Les escribo para contarles que me fui, me fue muy bien en los exámenes del segundo trimestre, porque mi hermano mayor me ayudaba a estudiar. Ya estoy en vacaciones y no sé todavía si viaja a algún lugar. Espero que disfruten de sus vacaciones y pórtense muy bien con papá y mamá. Les escribo muy pronto a su amigo Renato Espinosa. Queridos pecosos, les escribo estas pocas letras para felicitarles por su lindo programa y que me gusta mucho. Y también por agradecerles por hacer leído a la carta de mi hermana, menor en el programa anterior. Ojalá que mi carta también la lea. Hasta pronto su amiga Paulina va a leer eso. Qué pena, ha llegado el momento de despedirnos. Pero no importa, porque el próximo sábado tendremos más de cosas y nos podremos divertir todos juntos. ¡Chao! ¡Yipi! Damas y caballeros, les presento... ¡Tatatata! ¡Wik! Listo para beber. ¡Wik! ¿Listo para beber? ¡Sí! ¡Wik! Listo para beber. Con deliciosos sabores. ¡Fresa! ¡Vainilla! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Todas con nutritiva, leche, mezclé y... ¡Cerelac! Y ahora, el único que lo toma despacio... ¡Ajá! ¡Wik! Tomarlo despacio... ¡Imposible! Prepárenlo... ¡Ay! ¡Atra vez! Prepárenlo esto en casa. Y no se olvide de tener una persona... ¡Ay! ¡Es que me trabo! ¡Me trabo! Ahora un musical. Y se trata de una canción chéverísima... ...que seguro le gusta. ¡Ay! Antes de leer las cartas que hemos recibido... ...queremos agradecer a mis plantas por decorar... ...el briso y frescura. ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No se pierdan el próximo programa! ¡Hijo de... ¡Pero! ¡No! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡No! ¡No! Gracias por escribirnos Muchas gracias por haber venido Espero que tengan otra oportunidad Muchas gracias por haber venido Espero que tengan otra oportunidad ¿Y ahora qué pasó? Muchas gracias por haber venido Gracias por haber venido Gracias por haber venido Y ahora el programa más divertido de la televisión infantil Para todos los pecosos ¡Pecosos!